Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Les habla Mateo Nadas, periodista del DF Más, y estamos muy felices, pero también un poco concernados con lo que ha pasado. Esto se suponía que iba a ser un live en Facebook Live, transmitido en la página del DF Más, pero lamentablemente no pudo ser así. Pero aún así estamos muy felices de este cuarto capítulo de Punto de Partida con los protagonistas del mundo del emprendimiento y también del mundo social, etc. Hemos tenido cuatro capítulos ya, este es el cuarto, y hemos tenido invitados como Ignacio Detmer, estuvo Carlos Pascal, también estuvo Silvina Mocchini, que es la primera mujer latinoamericana en participar de Un Unicornio. Entonces hemos tenido, la verdad, invitados de lujo. Y esta no va a ser la excepción. Tenemos a Hernán Jochil, que es el director ejecutivo de Tenemos que Hablar de Chile, cofundador ejecutivo de Caiclos. Vamos a hablar de todo, pero primero vamos a hablar de su rol en esta muy buena instancia, en estos diálogos ciudadanos que se llama Tenemos que Hablar de Chile, que es un espacio que lo organiza, entre otras organizaciones, la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y por eso, Hernán, te quiero hacer la primera pregunta con respecto a eso. ¿Cómo ha sido la experiencia de liderar un proyecto como este? Y además también, ¿cómo fue este fin de semana que tuvieron el Tenemos que Hablar de Chile Fest? Que tuvo muy buenos invitados, como la Tamara Costa, tuvieron a Sol Serrano, tuvieron a Rodrigo Jordán, tuvieron a Jepe de invitado musical. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Mateo, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre lo que estamos haciendo, de compartir nuestra mirada. Y la verdad que, bueno, probablemente la semana pasada, ¿cierto?, hubo una expectativa compleja respecto a lo que está viviendo el país. Ahí hemos visto situaciones bien tensionantes, que nos generan mucha incertidumbre. Y la experiencia que estamos teniendo nosotros en Tenemos que Hablar de Chile es como un mundo paralelo. ¿Y en qué sentido un mundo paralelo? Es que uno ve a mucha gente con una disposición al diálogo inmensa. Uno ve mucha gente que ve complementariedad en las diferencias. Y la pregunta de fondo es si es que este mundo paralelo es el mundo real, o finalmente el mundo real es este mundo de la tensión, de la violencia, ¿cierto?, del medio, de la polarización que estamos viendo. Y yo diría que en este año de experiencia, el mundo real, el Chile real, es mucho más un Chile que ve las diferencias, ve el diálogo y ve la complementariedad de ideas como el camino para resolver los grandes desafíos que tenemos. Nosotros, en el fondo, partimos con el Tenemos que Hablar de Chile en base a un diagnóstico compartido, tanto desde la Universidad Católica como la Universidad de Chile, de la necesidad de generar procesos de escucha, procesos de encuentro, ¿cierto?, y sistematización también de estos procesos que nos permitan entender mejor lo que estamos viviendo y responder mejor a lo que estamos viviendo. En ese sentido, en ASEL tenemos que hablar de Chile para ser una plataforma de encuentro y ya tenemos muy pocos espacios en los cuales reunirnos a conversar y más bien los espacios tienden, los espacios de conversación pública, ¿cierto?, tienden a dividirnos, a mostrar nuestras diferencias como una división y los que están en el mundo del emprendimiento, los que hemos trabajado en el mundo del emprendimiento, sabemos que muchas veces los puntos de vista, las diferencias, las diferencias de mirada, ¿cierto?, son la mayor riqueza que tenemos para generar un valor, ¿cierto?, un valor integral en la sociedad, en el medioambiente y en lo económico. Así que esta experiencia mía, en lo personal, tenemos que hablar de Chile, una experiencia de mucha esperanza, una experiencia, como te decía también, de un mundo paralelo, que yo creo que es el mundo real, y de un mundo que requiere tener más voz, que es ese mundo que ve esperanza en Chile y que probablemente, y eso esperamos, es la mayoría del país. Es un mundo que, si bien es el real y lo más probable es que sea el mayoritario, lamentablemente se ve silenciado o al final se ve minimizado por pequeños grupos que no les gusta el diálogo, que no les gusta conversar, que no les gusta llegar a acuerdos. ¿Cuál es tu análisis con respecto a eso? Son grupos bastante pequeños versus un grupo bastante grande que quiere llegar a acuerdos, que quiere conversar, que quiere problematizar con respecto a los desafíos del Chile del futuro y los actuales también. ¿Cuál es tu análisis con respecto a eso? La jornada del domingo pasado fue bastante violenta y yo creo que es un buen ejemplo para conversar de eso. Bueno, nosotros el día sábado reunimos a miles de personas que se querían manifestar también. Al igual como el día domingo también hubo gente que se quería manifestar pacíficamente de distintas formas, gente que se manifiesta quizás por una posición o los que se manifiestan por las otras. Vamos a encontrar que en el fondo que hay espacios de manifestación que no necesariamente tienden a tensionar la ciudadanía y que muchas veces efectivamente nos quedamos atrapados en ciertos temas que son disruptivos para una sociedad, que son de alguna forma destructivos también para la sociedad y sobre los cuales tenemos que tener cuidado y tenemos que también tener cuidado de atraparnos en la conversación pública en esos temas. Nosotros el sábado tuvimos este festival, tuvimos invitados internacionales, speakers increíbles, tuvimos también personas que estuvieron hablando desde la sabiduría popular que tienen en Chile, tuvimos desde Cass Sustent, en que es el abogado más citado en el mundo y en paralelo una pelea de gallos de rap entre dos posturas y dos ideas. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Yo creo que la gente se fue con mucha esperanza. Estuvieron conectadas más de 80.000 personas en las distintas plataformas que estuvieron participando y uno ve esa fuerza todavía, esa confianza que quizás no está puesta en las instituciones, quizás como ciudadanía hemos perdido una confianza hacia las instituciones, pero todavía hay una confianza que tenemos interna en Chile en sus potencialidades. Y yo creo que ahí hay un foco muy importante a cuidar. Una de las, diría, de las cosas que yo creo que vale la pena poner en atención es que nuestra sociedad lleva mucho tiempo en situaciones de tensión. Uno diría pasándolo mal. Hay un malestar. Y ese malestar no es un factor en particular, es una multiplicidad de cosas. Hoy día estamos viviendo una crisis sanitaria, ¿cierto? Estamos viviendo una crisis social. Estamos viviendo también una crisis económica, una crisis medioambiental inmensa. Y una sociedad que está enfrentada a crisis, es una sociedad que probablemente está tensionada, se habla mucho hoy día de salud mental, ¿cierto? Es una sociedad que está enfrente de grandes, grandes desafíos. Y la pregunta es, ¿estos desafíos los vamos a abordar subiéndonos todos al bote, tomando nuestros remos y cada uno empujando desde su lado, ¿cierto? Con un ritmo común, con un norte común. O vamos a tomar los remos y nos vamos a agarrar a remazo, queriendo quedarse unos y sacar a otros, ¿cierto? Del barco. Yo creo que la experiencia que tenemos que hablar de Chile es que hay un ánimo muy potente por subirse al barco y remar junto. Y no dejando los conflictos de lado, no dejando las diferencias de lado tampoco. Muchas veces nosotros en Chile hemos abordado de mala forma el diálogo. Lo hemos entendido como una negociación, o lo hemos entendido, ¿cierto? Como un pasando y pasando, ¿cierto? Más que en la búsqueda de un entendimiento del punto de vista del otro y más que en la búsqueda de entender cómo en nuestras diferencias, ¿cierto? Podemos encontrar una riqueza común. Yo siempre digo que el tenemos que hablar de Chile es como una mesa redonda. En la mitad, ¿cierto? Están los grandes problemas de Chile, los grandes desafíos. Cada uno lo está mirando desde un distinto punto de vista. Y nosotros invitamos a gente muy diversa, muy diversa, sentarse a esa mesa y mirar ese Chile que está y preguntarnos, ¿cierto? Por qué cosas hay que cambiar, qué cosas hay que mejorar, qué cosas tenemos que conservar también en nuestro país. Y cuando entendemos que esta mesa es importante, porque lo que yo estoy viendo, tú quizás no lo estás viendo desde tu punto de vista, es que entendemos que hay un valor en el diálogo y que el diálogo ya no tiene solamente un sentido solo por llegar a acuerdos. Porque obviamente llegar a acuerdos y construir acuerdos es importante, sino que en el proceso mismo de mutuo entendimiento hay un valor por el otro, hay un valor por nuestras diferencias, hay un valor por su punto de vista y hay un entender que finalmente yo no estoy transando mis principios cuando entro a una mesa, ¿cierto? a conversar con otro, sino que yo probablemente estoy enriqueciendo mi mirada, estoy integrando mi mirada y estoy construyendo también mejores respuestas para un mundo tan complejo. Eso es muy importante, el que crea que tiene todas las respuestas para este mundo complejo es o un mentiroso, ¿cierto? O está totalmente equivocado, ignorante de lo que está ocurriendo. Hoy día no tenemos las respuestas y tenemos que encontrarlas de forma conjunta. Hernán, te invito a ir un poquito más atrás de cómo nace este proyecto, si nos puedes dar un poquito más detalle, que está obviamente por un lado la Universidad de Chile, por otro lado la Universidad Católica, ¿cómo convergen estos dos proyectos que se unen? ¿Cómo fue el proceso de crear Tenemos que hablar de Chile? Bueno, cuando uno mira lo que ha estado pasando en Chile en el último tiempo, uno se da cuenta que la conversación pública está guiada por ciertas normas, ya sea de los algoritmos de las redes sociales, ¿cierto? O normas sociales que se han ido instalando, que tienden a transformar cualquier conversación, ¿cierto? En una especie de discusión antagónica, ¿cierto? En que no hay puntos de encuentro, en que no hay pisos comunes, en que el otro es mi enemigo. Y de alguna u otra forma, lo que nosotros veíamos es que en un país que se desborda y estalla, ¿cierto? Socialmente, como ocurre, ¿cierto? El año pasado, en un país en que no hay un liderazgo necesariamente que representa todas estas manifestaciones, pero hay unas ganas de manifestarse gigante, tenemos que encaminar de alguna u otra forma espacios en los cuales esas conversaciones, esas ganas de manifestarse de la ciudadanía, ¿cierto? Puedan sistematizarse, puedan integrarse y puedan encontrar también respuestas. Si uno tiene este gran estallido social, esta gran manifestación, uno no puede decir que ese grupo tiene necesariamente una visión común, o tiene un líder en particular con el cual nosotros podamos entender lo que está pasando. Entonces, hay un desafío primero por entender y escuchar, muy importante. Cuando un país se mueve solo por los promedios, termina siendo probablemente un país promedio. Cuando un país es capaz de entender, ¿cierto? las diferencias, las diversidades, ¿cierto? y las realidades que hay asociadas a distintas experiencias de vida es capaz de integrar mejores respuestas que nos hacen avanzar, ¿cierto? y mejorar significativamente. Entonces, el primer desafío que veíamos y la primera urgencia era la escucha, entender esa manifestación, ese grito, dicen algunos, ese desborde, ¿cierto? esa fuerza que está ahí. y ser capaz también de aislarla de ciertos eventos de violencia, tensión, ¿cierto? y ciertas situaciones que, obviamente, han sido muy difíciles de manejar y que han tensionado de alguna forma, ¿cierto? todas las personas que somos capaces de rescatar la manifestación y toda esa fuerza que tiene la ciudadanía y también sistematizarla, ¿cierto? hacer una escucha sistematizada, hacer una escucha también que busque respuesta esto es muy importante de alguna u otra forma cuando uno lee lo que está ocurriendo en el país o los distintos ciertos expertos que miran la sociedad hay una desconexión dicen entre la élite y la ciudadanía pero eso tiene una hipótesis que es muy compleja y es que la ciudadanía tiene una mirada totalmente común e idéntica respecto a lo que está ocurriendo y más bien nosotros diríamos que esa hipótesis hay que probarla hay que escucharla hay que entenderla y por eso ¿qué es lo que hace el tenemos que hablar de Chile? el tenemos que hablar de Chile va con preguntas abiertas no va con preguntas cerradas las encuestas que son otra forma de escucha social que también juegan un rol van con preguntas cerradas te dicen a ti Mateo de estas tres alternativas con cual tú estás de acuerdo ¿cierto? y lo que hacen las encuestas es reflejar nuestras posiciones y eso está bien las posiciones son muy legítimas tenemos que aprender también a entender que hay otros que tienen otras posiciones eso es muy importante pero la encuesta no me permite levantar muchas veces preguntas abiertas que nos permitan entender qué está pensando la gente desde su propio marco la encuesta ya pone un marco la encuesta ya se tea ¿cierto? y te dice de estas de estas diez prioridades ¿cuáles son las más prioritarias? en el fondo ya te pone un cierto un cierto marco lo que queríamos hacer nosotros cuando tenemos que hablar de Chile es más bien ir con preguntas abiertas ir a explorar ir a ver estas hipótesis ¿cierto? que están dando vueltas e ir sobre todo a entender pero entender para sistematizar para registrar y también para luego buscar respuestas y en ese sentido construimos esta plataforma que es una plataforma de encuentro porque el proceso en sí mismo tiene valor encontrarse con el distinto tiene un valor es una plataforma de conversación y diálogo en el que el diálogo se sistematiza y nosotros le hacemos preguntas abiertas a la gente pero la gente conversa conversa y va llegando y decantando desde su diversidad desde su diferencia ciertos puntos comunes y por último también queremos quizá un proceso de incidencia en el cual la gente pueda sentirse parte de las grandes discusiones y deliberaciones que está teniendo el país y lo otro es que esperamos que muchas instancias como esta también surjan y entendemos que la Universidad Católica y la Universidad de Chile juegan un rol muy importante pero no agotan la necesidad de diálogo que tiene el país más todavía entre más fuerza sumemos con otras instituciones y por eso se han sumado muchas universidades son más de 30 universidades ya las que están participando más de 50 organizaciones de la sociedad civil también las que se están sumando y en ese sentido entre más fuerza y más músculo de diálogo instalemos mayor capacidad de resolver en forma democrática ¿cierto? las diferencias que tenemos y de tomar esas diferencias como un valor vamos a tener este proyecto se ha hecho bastante de hecho conocido producto de la diversidad de los invitados no se quedan solamente en el panel tradicional de puros hombres de una cierta edad de una cierta carrera sino que también ustedes tratan de tener invitados diversos también protagonizando también conversaciones diversas ¿cómo ha sido la experiencia de invitar a personas que generalmente no están acostumbradas a participar de estos espacios? bueno hemos hecho de verdad un esfuerzo gigante y ahí yo soy un granito más dentro de un equipo que ha hecho un trabajo tremendo un equipo que está expandido en regiones no estamos solo en Santiago sino que tenemos equipos en las distintas regiones ha sido un proceso digital obviamente dado el coronavirus y lo que hicimos fue primero instalar esta plataforma la cual cualquier persona puede instalar entrar con www tenemos que hablar de chile.cl y ahí hay ciertos mecanismos abiertos de participación una consulta y conversaciones digitales a las que invito a toda la gente que esté escuchando a inscribirse a participar son consultas de preguntas abiertas que nos invitan a ponernos en el lugar del otro al momento de responder algunos temas y son consultas en las que uno se inscribe en un cierto horario y entra a conversar en una conversación como esta con cinco personas con la ayuda de un facilitador y ese es un espacio abierto o sea el tenemos que hablar de chile es puertas abiertas cualquier persona que quiera participar puede participar pero además lo que hemos hecho es buscar representatividad del país no solamente ser puertas abiertas para que el que quiere participar llegue para que el que puede participar llegue para el que sabe participar llegue sino que también estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que el que no quiere participar participe para el que no sabe participar también participe y para el que no puede participar también participe y ahí hemos hecho un esfuerzo gigante de salir a buscar ¿ya? ¿y cómo hemos salido a buscar? bueno armando redes primero con organizaciones muy potentes con organizaciones que tienen capilaridad a nivel del país hoy día han participado ciudadanos de más de 330 comunas a lo largo del país desde Tierra del Fuego ¿cierto? a Conchan en el fondo en de verdad espacios muy muy diversos ¿y cómo salimos a buscar? bueno con la ayuda de organizaciones y también con las bases de investigación que han tenido las universidades salimos también a contactar a buscar gente a veces al tercer contacto recién logramos una persona participe pero el pedido también del consejo del tenemos que hablar de Chile que es un consejo también diverso es justamente ese que participe el que quiere participar pero que sobre todo seamos capaces de escuchar y entender al que no quiere participar al que tiene dificultades para participar y al que quizás perdió la esperanza en participar y ese ha sido nuestro mayor esfuerzo y también es la mayor alegría porque a veces se dan grupos de conversación que son de verdad no sé yo diría un espacio de esperanza porque son realidades muy diversas a veces hay gente del norte que está en el desierto hay gente en el sur quizás un empresario una persona que está vendiendo en la calle hemos tenido grupos muy muy diversos en lotario en pueblos originarios en mundo rural y uno ve que la mayor esperanza de este país surge justamente en las mismas personas en la esperanza en el otro en que hay otras personas que también quieren lo mejor para este país y muchas veces nos quedamos atrapados en esta idea de que el otro es como mi enemigo que quiere lo peor para mí y la verdad es que lo que nosotros vemos masivamente es que no es así que en la mayoría de los casos queremos lo mejor para el otro obviamente hay tensiones hay dificultades como en todos los países y estos son problemas globales la polarización y tenemos problemas muy muy serios hay zonas que tienen problemas muy muy serios tenemos problemas a nivel de estado tenemos problemas a nivel de múltiples espacios de territorio de violencia son situaciones múltiples y muy variadas pero todavía está esa luz que yo diría de la fuerza de la confianza en otro que es diverso que es distinto pero con el cual yo me puedo proyectar en un país mejor tú eres emprendedor desde el corazón emprendedor ya vamos a hablar un poquito más de eso pero crees tú que tu background como emprendedor ayudó un poco a digamos el éxito que tiene hoy día tenemos que hablar de Chile cuéntame un poco de primero tu rol como emprendedor y segundo también cómo eso confluyó con el proyecto de tenemos que hablar de Chile bueno un poco de mi rol de emprendedor yo estudié ingeniería y filosofía en la universidad la universidad católica y siempre tuve un poquito los dos intereses de la mano en el fondo cuestionarme sobre todo la filosofía abogada a lo social la filosofía de las ciencias sociales que es el foco que me he dedicado más y que tiene que ver con cuestionarnos sobre la sociedad sobre cómo la sociedad se desarrolla sobre el bienestar de la sociedad sobre muchos ámbitos que son importantes sobre la autoridad sobre la confianza sobre muchos temas que son relevantes y por el otro lado tengo esta pata más bien emprendedora del mundo ingenieril y yo te diría que las 12 se entremezclan entremezclan mucho en qué sentido en que en el emprendimiento y en el emprender hay varias de las condiciones que probablemente necesitamos para el diálogo también cuando uno ve el emprendimiento en el emprendimiento uno entiende que las ideas son importantes pero que uno no se puede por ejemplo enamorar de una idea un buen emprendimiento no es una idea de la cual tú te enamoras y mueres con ella tiene un poquito de eso las ideas tienen un valor muy relevante en el emprender son muy importantes pero sobre todo un buen emprendimiento es aquel que logra construir una organización con propósito con sentido y un sentido en que las ideas también pueden ir moldeándose cambiándose y adecuándose y probablemente eso es lo que nos falta también en el mundo de la discusión más política o la discusión más social de qué es lo que hacemos con el país en el emprendimiento uno entiende que la diversidad es una riqueza muy relevante para abordar las problemáticas que vive esa organización en vista de encaminarse por un propósito yo he tenido la suerte de trabajar toda mi vida en un nivel de multidisciplina extremo o sea tanto por lo que estudié pero luego por cómo he trabajado he trabajado con psicólogos con sociólogos con economistas con periodistas con profesores con biólogos químicos o sea la verdad que he tenido la suerte y la mayoría de trabajar con perfiles y con gente sin título también con gente con gente sin título cierto que es impresionante que tiene otros tipos de sabiduría a veces justamente porque gracias a que no pasó por la universidad o gracias a que no pasó por un técnico por un instituto profesional cierto CFT tiene otra riqueza que vale la pena poner en la en la mesa entonces yo diría que en mi experiencia personal con Kiklos que es esta pyme cierto social que no es tan pyme porque trabajan ya como 60 personas he aprendido en el valor de integrar de movilizar cierto es un propósito y de de usar el diálogo también como una herramienta de emprendimiento yo creo que que el diálogo es probablemente una de las herramientas de emprendimiento más poderosa porque nos permite acelerar el proceso de aprendizaje y en la medida que más rápido entendemos que nos estamos equivocando la medida que más rápido entendemos que hay algo mejor que podemos hacer más disposición al cambio tenemos y me parece que Chile ha ido fortaleciendo mucho esa cultura del emprendimiento primero quizás era una cultura de uno veía los emprendedores que quizás partimos hace 10 años con este boom de startup Chile etc y uno veía el mundo más californiano en que todo se trataba de una idea lo que a uno le llegaba era como pensar la idea mágica una ideología un amor por una cierta idea y la gente no quería ni transmitir su idea no quería soltarla no quería contarle al otro de qué es lo que era esta idea porque uno sentía que todo el valor estaba en la idea y yo creo que hemos tenido una maduración también el mundo del emprendimiento el mundo de la empresa también en Chile en entender justo lo contrario es probablemente tu propósito lo que va a hacer que tu emprendimiento surja con el tiempo es probablemente y por seguridad es tu equipo la diversidad y el diálogo que tiene y el fiato que logra ese equipo el que va a ser capaz de encaminarse teniendo ideas obviamente enamorándose de ideas pero entendiendo que esas ideas no pueden ser fijas y que esas ideas pueden ir bondeándose en la medida que vamos aprendiendo con ellas y creo que esa mirada esa mirada es muy muy necesaria hacia la cultura país yo trabajé mucho en el mundo de la educación fui profesor con estudiantes tercero y cuarto medio dirigí una organización que se llama Lice Educar que trabaja mucho a lo largo del país con miles de organizaciones miles de profesores y también en la educación uno veía estos dos mundos estos dos mundos en choque este mundo más fijo que piensa que las cosas están más bien dadas que no las podemos transformar y este mundo más bien transformador que ve en la equivocación una posibilidad de aprender que entiende que el error muchas veces no es equivocarse que la equivocación es natural sino que es más bien el error es no hacer pública esa equivocación y no trabajarla y no mejorarla y creo que esa transformación esas mentalidades están muy enquistadas también en las empresas en nuestras organizaciones en las ONG en el mundo de la política y el diálogo es transformador en ese sentido es una transformación cultural de entender que yo no soy un competidor frente al otro un espacio de competición en todas las dimensiones quizás claro quizás en algunas dimensiones eso puede ocurrir naturalmente pero en la mayoría de los casos yo puedo ser un colaborador un cooperador en entender que en el otro en su diferencia hay un valor relevante Hernán con la pandemia y hablemos un poco de Kiklos que es tu emprendimiento con la pandemia nos hemos olvidado un poco del calentamiento global de la importancia de reciclar del medio ambiente da la impresión de que al final las prioridades han estado en otra parte a diferencia del 2019 que fue un año de bastante avance ¿crees que esa debe ser la prioridad de la discusión nacional obviamente después post pandemia que deberíamos retomar la importancia del diálogo con respecto al tema del medio ambiente del calentamiento global etcétera? Yo creo que lo que tenemos que hacer es encontrar en el fondo hilos conductores que nos permitan actuar frente a los grandes desafíos que tiene la humanidad porque en la base muchos de estos desafíos están entretejidos e integrados y eso es un poco lo que hacemos desde Kiklos es entender que en los grandes dilemas que estamos viviendo hoy día difícilmente vamos a encontrar un héroe que nos salve quizás en la vacuna sí pero incluso si vemos el caso de la vacuna no es como cuando Pasteur inventó la penicilina como en el pasado cuando un genio inventaba algo y resolvía todo el problema hoy día lo que hay es una multiplicidad de gente trabajando desde distintas perspectivas y realidades por propósitos comunes y esa es la forma de responder que tenemos frente a estos grandes dilemas y por qué digo dilemas porque el dilema del cambio climático grafica muchos de los otros dilemas que tenemos en lo social en lo económico y en lo sanitario ¿cuál es ese dilema? ese dilema es sentir que mis acciones no aportan en nada frente a una crisis gigante que yo estoy viviendo hagamos el caso súper concreto del reciclaje por ejemplo pensemos en que yo tengo una botella y la puedo ir a reciclar o la puedo mandar al tacho de la basura yo digo una más una menos ¿qué importa? la mando al tacho de la basura y todos los días nosotros estamos expuestos frente a estas decisiones en el fondo que vamos normalizando y las vamos simplificando a decir bueno ¿qué importa? ¿qué importa que yo haga esto aquí? ¿qué importa que esto haga acá? ¿qué importa que salga sin la mascarilla? ¿qué importa que que me exponga en cierto sentido en lo sanitario? ¿qué importa lo económico que me aproveche de esto? si los otros también lo hacen si es que el otro evade yo también quiero evadir y me empiezo a justificar y si todos lo hacen yo también lo hago y ese si todos lo hacen yo también lo hago está muy cargado de lo negativo y muy cargado de creer en este dilema que nuestra acción no cambia nada si yo cierto reciclo esta botella no cambia nada entonces ¿para qué qué lo voy a hacer? ese dilema es muy brutal y ese dilema es muy complejo y es el dilema que nosotros tenemos que ser capaces de sobrellevar para las grandes crisis que vivimos ¿cómo se cambia ese dilema? ese dilema se cambia uno conectándonos con otros y dándome cuenta por ejemplo lo que hacemos nosotros en Kilo es que el día lunes cuando los colegios podían ser presenciales esperemos que luego lo sean porque es urgente para los niños así que pasó el dato de la importancia que tiene la vuelta a la escuela si yo llego el lunes con mi botellita de reciclaje y no solamente llego yo sino que llegan mis 500 compañeros o mis 1000 compañeros o mis 1000 compañeras cierto en la escuela yo me doy cuenta como mi granito de arena sumado al granito de arena de mucho construye una gran transformación entonces nosotros vivenciamos vivenciamos en estos procesos a través del trabajo colectivo y el trabajo cooperativo y el trabajo en comunidad como este gran dilema se rompe cuando mi pequeña acción se visibiliza con la pequeña acción del otro y por eso es tan tan relevante ir construyendo comunidades de propósito y el diálogo es un gran gran actor para ir construyendo estas comunidades de propósito entonces yo diría los grandes desafíos que tenemos por delante tienen el diálogo como una gran herramienta pero el diálogo en un sentido el diálogo como comunidad de propósito las sociedades que han respondido cierto bien las sociedades libres porque hay otras sociedades que no son libres que obviamente con el autoritarismo quizás logran responder pero las sociedades libres acá está mucho el sueño neozelandés cuando uno mira el discurso neozelandés es un discurso que dice somos pocos somos una isla tenemos que trabajar unidos por propósitos comunes y eso es un factor fundamental tenemos que encontrar propósitos comunes propósitos que nos unan y los conductores de esos propósitos entonces efectivamente el cambio climático es el gran tema pero la forma de abordarlo es también la forma de abordarlo sanitario es también la forma de abordarlo económico y es también la forma de abordar sector social perfecto para ir cerrando es una pregunta que yo creo une perfectamente tus dos almas del emprendedor y también del mundo social en el sentido de que hoy día los emprendedores tienen o no un rol particular en el próximo domingo en el plebiscito en tu experiencia ¿crees que el mundo emprendedor debería tener una opinión en particular? ¿debería participar? ¿está preocupado o no de las reflexiones constitucionales que se vienen independientemente de si gana el apruebo o el rechazo? ¿cuál ha sido tu experiencia con eso? ¿deberían por ejemplo los emprendedores o los protagonistas del mundo emprendedor el día de mañana si es que gana el apruebo quizás ir a una constituyente por ejemplo? ¿qué te parece tú toda esa discusión? yo creo Mateo que es un tremendo error y que lo hacemos mucho en Chile etiquetar a las personas por una de las cosas que hacen nosotros lamentablemente y esto es un error gigante que tenemos en nuestro país que etiquetamos mucho entonces etiquetamos a los emprendedores etiquetamos ¿cierto? a los etiquetamos a todos a todos los carabineros etiquetamos a todos los manifestantes de una forma y etiquetamos mucho quizás nos acostumbramos con las etiquetas de las redes sociales y cada día estamos etiquetando más y el problema de etiquetar es que nos olvidamos que somos un todo que somos un todo que yo no soy emprendedor y al ser emprendedor dejo de ser ciudadano o por ser empresario ¿cierto? dejo de ser ciudadano y elimino mi responsabilidad ¿cierto? que tengo entonces en ese sentido yo diría que por seguro o sea yo creo que es algo que ni siquiera nos tendríamos que preguntar las personas nos tenemos que hacer parte por responsabilidad ¿cierto? y nos hacemos parte aunque no queramos eso es muy muy importante nuestras acciones siempre tienen consecuencias nuestras acciones en la sociedad siempre tienen una responsabilidad social no existe no existe esto de la responsabilidad social siempre hay un impacto social en todo lo que hacemos y la pregunta ¿cómo nos hacemos cargo? es un deber yo creo de todos los ciudadanos no solamente los emprendedores sino de todos hacernos parte de este momento es un momento muy crucial para el país es un momento en que necesitamos pase lo que pase proyectarnos para los próximos 20-30 años cual sea el camino ¿cierto? que determine la ciudadanía que bueno quizá la democracia ¿cierto? el camino sobre el cual estamos discutiendo bienvenido que sea el diálogo la forma de procesarlo y bienvenido que sean miles miles de las voces miles de las voces que sacan parte como hablábamos antes Mateo yo creo que hay un mundo empresarial nuevo que está surgiendo en base a esta cultura emprendedora a esta cultura colaborativa creativa que se está integrando quizá a las visiones antiguas que pueden tener también sus miradas y sus riquezas que no tenemos por qué tampoco cancelarlas ¿cierto? sino que es más bien integrarlas y enriquecerlas y esa experiencia esa experiencia de vivir en organizaciones que se están renovando que tienen propósitos fuertes que trabajan y reman juntos en sus diferencias y valoran esa diferencia es una condición yo creo fundamental y fundante de un país que quiere que quiere ser mejor que eso es lo que al final todas las personas ¿cierto? todas las personas queremos y en ese sentido invitar a toda la gente a no pensarse que los emprendedores sociales somos distintos que el emprendedor ¿cierto? que busca hacer una empresa en particular todos de alguna u otra forma somos emprendedores sociales querámoslo o no y hacernos responsables hacernos parte hacernos conscientes de eso es muy importante muchas gracias Hernán muchas gracias por tu paciencia hemos tenido una serie de problemas técnicos a lo largo de esta jornada pero bueno afortunadamente lo pudimos lo pudimos resolver muchas gracias por compartir por compartir tu experiencia también en tu rol de director de tenemos que hablar de Chile y también de el emprendimiento Kiklos así que muchas gracias por tomarte tu tiempo con DF más y punto de partida muchas gracias Mateo invitar a toda la gente a www tenemos que hablar de Chile.cl a participar de los diálogos ¿cierto? y a los que quieren conocer de cultura ambiental también invitarlo a www Kiklos.cl con K Kiklos muchas gracias perfecto lo vamos a poner también en la descripción del video y a todos ustedes los que vieron el video les recomendamos que lo compartan con todos sus cercanos y que dejen comentarios abajo muchas gracias y nos vemos hasta luego gracias chao chao para un arquitecto más es aportar calidad de vida para una empresaria más es crear valor para todos hay un más Diario Financiero y Capital presentan DF más un nuevo medio multiplataforma todos los domingos suscríbete en DF.cl slash suscripciones DF más